hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir ideas modernas para combinar tus blusas rojas de moda los invito a que me acompañen a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos una blusa roja siempre será una buena elección para crear un outfit hipnotizante y hermoso ahora para combinar una blusa roja sólo deberás seguir tu intuición con estas ideas que ves en este vídeo busco que te inspires y crees nuevos looks después de todo esa es la belleza de la moda ponerle tu toque diferenciador haz uso de las tendencias sácale provecho a tu actitud y a tu amor por la moda para crear outfits encantadores y llenos de vida recuerda que tus looks pueden ser tan elegantes o tan casuales como lo desees solo procura sentirte poderosa con tus looks y desbordar personalidad hermosas hermosas espero que con estas ideas se inspiren para crear su propio look con estilo y lucir espectacular ¡espectacular! ¡espectacular! gracias gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like ¡hasta la próxima! chau 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 chau